Muy buenas tardes a todos, hoy es el último día y bueno, como despedida vamos a comentar vamos a comentar la vida de Alexander Lazar y comentaremos el libro de la lengua. Pero antes voy a hacer puntualmente dos indicaciones. Para los que no han leído los libros, porque hay gente que no ha leído los libros, oficialmente el guía nos dice que Tebas fue el farón Montu Obtep en el año 2000. Bueno, todos sabemos que Tebas es su idad del B y fue Alexander Lazar que lo fundó en el año 3588 a.C. En la presencia de los capitanes Uc y tras la muerte de Alexander, Teodos, ayudado por su hijo Itzaur, lo volvió a conquistar. El hijo de Alexander, Sagón, quiso volver a recuperar, pero fracasó. Bueno, esto es para decir quién fundó Tebas, que no es lo que decía el guía. Y lo que es respecto al caide, al caide, porque estamos aquí, lo fundó Kim Makeo en el año 12.500 y Alexander lo conquistó en el año 3588 a.C. Ahí estableció su campamento. Los Ucs, en honor al dios B, le pusieron él. O sea, en vez de caído, él caído. Él, él, el dios B, él. Lo puso delante, él. Siempre el caído. Pero los payos, una vez que lo volvieron a conquistar, lo volvieron a llamar caído. Hasta que finalmente llegaron los árabes y lo volvieron a incorporar él, el caído. Y así se quedó. Hay que recordar que la mayoría de los cartuchos que hemos visto se definía la salida de los Ucs, o sea, los Icsus, oficialmente como se dice. Bueno, con esto he querido puntualizar lo que nos dijo el guía. Yo estaba al lado, me escuchó, me decía, no dije nada. Pero os quería decirlo porque no sé si hay gente que no ha leído los libros. Lo cual, igual se cree lo que ha dicho el guía, no lo sé. Yo lo digo por puntualizar. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de Alessandre Léasar, que muchos me han preguntado cómo se inició con esto, ¿no? Cómo fue con esto. A ver. Alessandre Léasar se inició con el tema de los B, porque él tenía una misión. Y él, evidentemente, pues, tenía conexión con el Dios Todopoderoso y él sabía lo que tenía que hacer. A mí me lo dijo, yo quedé sorprendido cuando me lo dijo, porque es curioso, había una heredadía cerca de donde vivimos, a Tres Manzanas, que hacían esas copas con helados. Y yo tenía, pues, no sé, 15 años y mis hermanos que iban detrás, pues, 14, otros 13 y otros 10, o sea. Menos el mayor, todos los demás, pues, fuimos, ¿no? Porque el mayor ya iba con los amigos y tal, y según mi madre ya se lo había comentado, otro día aparte. Entonces, él nos dijo, os invito a un helado, un helado a la copa ahí y tal, tomamos la copa ahí, bien grande, como queráis. Esto nos hizo ilusión, nos hizo gracia y fuimos todos con la copa, el helado. Pero claro, pasamos por un parque para llegar a la heradería y entonces fuimos a... Él nos buscó un rincón del parque que no había nadie, nos hizo sentar y digo, o sea, que antes os tengo que explicar algo. Bueno, nosotros sabíamos que no nos tenía que explicar. Pero bueno, se hizo sentar y él es cuando nos dijo esto, que su abuelo, su abuela era Tatiana de Rusia. Fíjate todo el tema de Rusia, cómo se escapó Tatiana, en fin, todo esto. Y claro, nosotros nos quedamos bastante sorprendidos. Así como un choc, ¿no? Porque, claro, toda la vida pensando que... Yo le dije, no, solamente yo porque era el más mayor. Mis hermanos no decían nada, escuchaban, pero... Y bueno, ¿y tú la señora que está allá en Francia? ¿No es tu madre? Y dice, no, la señora me cuidaba, pero no era mi madre. Os lo digo para que lo sepáis. Tampoco quiero decir que vayáis por ahí explicándolos, porque esas cosas es mejor entre nosotros, que es privado, pero que sepáis, este país de donde vengo y que tengáis conocido, porque ya tenéis una edad que tenéis que saberlo. No, no quiero pasar más con ese tema. Y bueno, sí, nos sorprendió a todos. Bueno, luego fuimos a tomar helado, y después de helado y tal. Y yo, claro, llegué a mi casa, busqué un momento a mi madre que estaba sola, y le dije, oye, mamá, digo, eso que me lo ha explicado hoy, papá, esto y tal, del zar, Nicolás, todo esto... Me dijo, ¿os lo ha explicado? Digo, sí, sí. Y bueno, pues todo lo que tenéis que hacer es, pues, callaros, no decir nada en la escuela, ni a ningunos de los amigos que jugáis aquí, ni nada. No digáis nada, porque, claro, es un tema que nos pueden, nos pueden, nos pueden fastidiar, ¿no? Y bueno, desde el momento lo tenemos oculto. Yo supongo que él lo ha explicado para que tengáis conocimiento, porque sois sus hijos y tenéis conocimiento, ¿no? Bueno, de alguna manera, ahí nos enteramos todos de quién era, ¿no? Y al ser del zar, cuando iba a investigar, no iba con todos, ¿no? Digo, voy a ver el puente de Bará, que está en Tarragona, o voy a ver a Castellón el Arco, o voy a ver... Entonces, no iba con todos nosotros. Antiguamente. Entonces, iba con uno. O sea, lo decía a mí, o lo decía a Enrique, o lo decía a Serdañor, o lo decía a otro. Oye, ¿queréis veniros a ver un tema que os voy a explicar la historia y tal, verdadera y tal? Y bueno, íbamos. Porque, claro, también nos distraíamos, ¿no? Íbamos. Éramos jóvenes, no sabíamos bien hasta dónde esto alcanzaba, ¿no? Y... Bueno, a mí me llevó el... A ver, en Torre de Bará, y me lo explicó, ¿no? Esto no es Romano, ¿ves? Esto es Ibero. Entonces, bajamos del coche, pasamos por la autopista por el ojo, y él me explicaba las piedras y todo esto, cómo era, hay que fijarse en mi alcantona. Una serie de parámetros que yo en aquel momento, sí, sí, pero no me fijé, la verdad, no me fijé. ¿Por qué? Porque era joven y no me fijé. Y él me explicaba, siempre que íbamos a un lugar, cómo lo podías distinguir, de una cosa o de otra. Curioso. Siempre que íbamos a un lugar, él me lo explicaba, me daba la información. Claro, si llegas a él ahora, ahora sí, ahora sí que les escucho bien, ¿no? Lo dices. En aquel momento, claro, en aquel momento, pues era joven y no estaba tanto para esto. Y el tema es este, ¿no? Que él, pues bueno, de alguna manera, pues, él nos llevaba cada uno, un día uno, un día otro, no cada día, ¿eh? Sino cuando él tenía tiempo, porque él estaba con los bedes, picando los bedes y tal, y entonces digo, va, voy a comprobar esto, porque lo vi y no recuerdo bien, entonces nos llevaba a uno de nosotros. Entonces, bueno, el tema, como he dicho al principio, él tenía esta misión y era su trabajo, y era su misión y tenía que hacerlo. Y hasta publicó el libro de los bedes. Así que cuando publicó el libro de los bedes, pues a veces, pues, bueno, se vendió en librerías, se vendió en el corte inglés, vinieron gente de México, yo sé de gente de México, que no sé el nombre, pero una persona bastante importante, no lo sé, vino a ir al despacho, que esto era muy importante, que eso tenía que saberse, que no sé qué, no sé cuánto. El tema es que, bueno, pareció que la cosa, y entonces, bueno, le querían hacer, le hacían contratos, y él decía, bueno, tengo colaboradores aquí, y van a poner lo que ellos consideran, y quizás no es lo que usted, dígamelo a mí, yo le hago un contrato, que usted puede comprobar lo que yo le digo, y si no es así, usted me demanda, porque tiene un contrato firmado entre los dos partes. Claro, ¿esto le pareció buena idea? Pues sí, pues tiene usted toda la razón. Y a partir de ahí cambió un poco el tema, ¿no? Ya lo daba a cuenta gotas, ¿no? A ver los libros, porque hay mucho más tema de esto, hay mucho, porque claro, yo he vivido con él, he vivido con años, porque yo no me casé, he vivido en su casa, he vivido con él, y me ha explicado muchas cosas, que yo tengo en mi blog, es mi blog, que lo tengo yo, y no se lo voy a dar a nadie, es mi blog, y yo he ido apuntando, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Entonces, cuando acabe con todos los libros, cuando llegue a cabo los libros, pues ya publicaré uno, que será mis conversaciones con Alcén de Lealzal, y ahí plasmará todo lo que él me ha dicho, que es información nueva, que está bien, y hay cosas curiosas, ¿no? Ahora me lo estoy leyendo a veces, digo, hostia, pues esto es curioso, la gente lo tiene que saber, pero bueno, a ver, cuando haga el libro lo publicaré. Y bueno, de momento estamos así. Y con respecto al libro de lengua que estoy preparando, ya para el año que viene, hay mucho material. Entonces, al principio pensaba publicar un libro de esto, pero no sé si va a poder ser, no sé si va a poder ser, entonces posiblemente lo haga en dos volúmenes, el primero y el segundo. El primero serán traducciones, habrá todo el libro de los payos, como yo he visto por aquí a alguien, Cintia, ¿no? ¿De acuerdo que lo ha hecho? ¿Quién es Cintia? ¿Tú? Pues una cosa similar, pero no así, no así alineado, no, diferente, ¿no? Pero más o menos explicando un poco esos signos de los payos. Ya tengo pasado todo, porque él hacía fichas, o sea, una ficha, le ponía a la vez de Ayo, A, B, C, D, ponías el A y tiene un montón de fichas. Y las fichas, pues te ponía el dibujo y ponía lo que era. A veces son tres conceptos, cuatro, cinco, dos, uno, he visto alguno de uno, y luego observaciones, te da observaciones. Entonces, esto ya lo tengo hecho, me ha llegado, ahora estoy por las 285 páginas ya en Word, me ha pasado, antes de marcharme aquí me ha pasado el editor para revisarlo, y ahora me falta 100 más para compaginar, para terminar como un libro, ¿no? 100 más que posiblemente, bueno, incluiré cosas de Anelé o cosas que tengo por ahí. Ese será el primer volumen. Y un segundo volumen será como un diccionario, no una enciclopedia. Los conceptos son diferentes, no va a ser enciclopedia, va a ser diccionario. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, buscaremos la letra que nosotros vemos a algún lado, lo miramos por la letra, A, B, C, está en orden alfabético, y cuando lo encontremos, pues ahí nos pone su significado. Y pondrá, no como otros que han hecho, y pondrá en paréntesis de dónde procede. Bueno, libro, los veré, página 500. Libro, los payos, páginas 350. Entonces, la persona que está interesada, se coge el libro de los payos, o los veré, va buscando, y ahí tiene una explicación más exhaustiva. Más exhaustiva. Ya te digo, esto es un diccionario, no va a haber explicaciones exhaustivas de cada... No, para eso están los libros. Será simplemente como un índice para saber una palabra, su significado, y el que interesa, pues, puede ampliar conocimientos. Entonces, habrá una parte de todo este diccionario, una parte que se compone de los libros, de los veré y de los payos, porque la Bíblia no tiene mucho... Tiene muchas palabras en el Goa, tiene algunos, pero no tiene mucho. Y veritas, tampoco. Más que nada es verita, es payos y los veré. Entonces, otra parte, que hay mucho, será de los manuscritos, de todos los manuscritos que tengo. O sea, que este material será nuevo. Será nuevo. La gente puede decir, hombre, pero este, no sé, esto está en los veré, ¿no? Ya lo tenemos en los veré. Sí, ya lo tienes en los veré. Pero aquí, te recoge su significado, va rápido y te dice la página. La otra manera no sabes dónde está. Como no hay un índice en los veré, tienes que buscar página por página su significado. Y aquí te va a ir rápido. Y luego, muchas hojas son de manuscritos. Entonces, claro, entre paréntesis vendrán los veré y los payos. Página tal. Y otros verán man, punto, fuera. Man, manuscrito, de manuscrito. Viene de un manuscrito. Entonces, claro, la gente sabrá qué viene de un manuscrito y qué viene de los libros. Pero, en orden alfabético, todo. Con lo cual, tendrás todas las palabras de la alfabética. Vengan donde venga, porque es de Alessandra y de Alessandra. Entonces, estos son muchas páginas. Son muchas páginas. Y esto, posiblemente, ya estoy viendo que son muchas. Yo quería incluirlo junto, pero me ha salido ya de... Entonces, con lo cual, habrá dos volúmenes. Pero bueno, ya te digo, el segundo volumen será este. Ahora hablamos del primero. Y el primero, te digo, tiene previsto, en principio, si no hay mucho más atraso, pues para febrero o marzo. En principio. Me han dicho que sí va a estar congelado, como viritas. Esto depende. En principio no va a estar congelado. Pero, claro, tengo que ver si ya se ha olvidado el tema o aún están encima mío amenazándome, ¿no? Toda esta colla de gente que está detrás mío, ¿no? Porque no quieren que publique libros. Es que no quieren. Entonces, claro, si yo veo que empiezan a aparecer por cualquier tontería en YouTube, algún canal, descalificaciones y tonterías, pues bueno, solamente que lo congelaré un poco. Lo iré congelando un poco el tema, ¿no? De los libros. Por último, ya para acabar, bueno, habéis venido todos aquí. Os he regalado un libro cada uno, lo que habéis querido. Y ahora os voy a hacer otro regalo. Pensad que Beres no somos. Estamos mezclados. Algunos me han dicho, oye, yo soy Bere. No, tú no eres Bere, pero bueno, no lo dices nada. Bere no somos. Estamos mezclados. Pero bueno, a menos con esto tendréis un poco la identificación de que de que seguís el camino de la verdad y esto lo podéis exponer en vuestra casa, públicamente o como queráis. Posiblemente, ahora es una promoción gratuita. Posiblemente, más adelante, esto se venderá con un precio. Pero ahora, ya, la primera vez que lo hago es gratuito. Pues nada más. Yo quiero agradecer a Ulises por el mal de cabeza que ha traído para hacer todo esto porque ha tenido mal de cabeza. Cosas como son. Nadie lo dice, pero es verdad. Mal de cabeza. Llamar a uno. Llamando a tú. Vienes, no vienes. Has pagado, no has pagado. Oye, tú, ¿qué es eso? Yo le quiero agradecer a Ulises esto y Henry por las buenas clases que nos ha dado. Y yo no he podido ir a algunas porque me encontraba muy mal, por lo siento. Pero, bueno, supongo que verlo veré en tus vídeos, en tus canales y ya está. Yo ya sé que tú pues lo haces muy bien. Entonces, bueno, lo haces bien. Entonces, claro, el tema ya cuento que es tú. Y nada más. Buen viaje y ya veremos, bueno, ya hablaré con Ulises si... Porque, ¿qué os ha parecido esto? ¿Os ha ido bien para otro encuentro o no? ¿O ya estáis cansados y hartos? No, no. La verdad, no. No hace falta que digas algo para quedar bien. No, no. Decime la verdad. Que he seguido a Ulises para decir tenemos que hacer otro viaje y la noche va a dicha de la noche y la noche Bueno, bueno, hay que ver el tiempo porque necesitamos pasar un poco de tiempo porque, claro, también y recuperar dinero y pasar tiempo. Necesitamos un poco... Esto no puede ser cada mes. Esto no es España. Que cada España vas a algún lado. Esto no es España. Tenemos que mirar de perfil. Ya en su momento lo decidiremos y se publicará. Pues nada más, señores. Venga, va. El regalo mío que os quiero hacer a vosotros como recuerdo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Buscadlo vosotros. Venga, vosotros mismos.